buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu porreno 7 light para eso entramos en ajustes y ahora bajamos la vista y entramos en el apartado que se llama notificaciones y barra de estado y aquí tenemos una pestaña que se llama porcentaje de batería y cuando pulsamos aquí en este botón se muestra el porcentaje dentro del icono de la batería y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal